No Avanza esa, a ver si me meto una cara No veo No Ven, cal, vamos A negro este Mira, toma Vete a la vuelta Vete a la vuelta Mira Gato Gatito Hola Hola gatito Muy bien Tranquilita, verdad Mira, mira, tome Te voy amando gatito antes, ¿no? Sí No, eso no Eso no Aquí hay otro gatito Ven 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 ¿Entramos ahí o qué? Cuántos gatitos Mira Mira cuántos gatitos Mira 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 ¿Está? ¿Está? Muy bien Muy bien, muy bien Sí 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 Bueno Ya está, ¿no? Vamos a hacer un más oscuro Adiós Adiós